Vamos a empezar nuestra peregrinación al Marial. Hoy tenemos nuestro Pentecostés Vicariar de esta zona de San Simón y San Judas. Así que los esperamos para que juntos vayamos, oremos y pidamos la gracia del Espíritu Santo para toda nuestra vicaría. Allí nos veremos. Aquí tenemos al acólito estrella que se llama Juan Manuel. Juan Manuel, ¿qué vamos a hacer hoy en el Marial? Hoy vamos a una peregrinación del Pentecostés Vicariar de San Simón y San Judas. El día de hoy vamos a estar allá acompañando en el Santuario de la Divina Pastora en el Marial. ¿Usted se va a ir caminando, trotando, en bicicleta, en carro? ¿Cómo se va a ir? Voy a ir caminando desde la Y hasta el Marial. Es un trayecto que está pavimentado hasta el momento, entonces me imagino que llegaré rápido. Muy bien, entonces allá nos vamos a ver en el Pentecostés Vicariar. Bueno, vamos a empezar nuestro Pentecostés Vicariar. Ahí la gente va llegando poco a poco para congregarse en este lugar y empezar nuestra peregrinación hacia el Marial. Así que vamos a ver a qué horas, yo creo que en un momentico más vamos a iniciar. Bueno, vamos a ir caminando, vamos a ir caminando, vamos a ir caminando, nos invitamos a que nos vayamos animando en esta mañana para comenzar esta gran peregrinación al Marial. En el Pentecostés Vicariar le agradecemos a todos nuestros hermanos de los demás municipios que se van a integrar en esta mañana. Vienen en camino tranquilos, en calma, vienen en camino todos, porque este es el Pentecostés Vicariar. Le agradecemos a todos los que hacen posible esta peregrinación y a todos los que se han organizado en el Marial también este evento del Pentecostés Vicariar. ¿A dónde van ustedes? Nosotros vamos con de la Virgen. ¿Con de la Virgen? ¿Qué vamos a celebrar hoy? El Pentecostés. ¿Pentecostés qué? Diosesano. ¿Diosesano o Vicariar? Vicariar. Muy bien, aquí están, lasos de amor mariano. Muy bien, aquí se hacen presentes para este evento del Pentecostés Vicariar. Gracias por participar de este evento y ahí nos vamos a ir rezando por todo el camino. ¿Listo? Saludos pues para todos. ¡Nada sin ella! Muy bien. Bueno, bueno, aquí tenemos al artista invitado. ¿Cuál es que es su nombre? José Gabriel. José Gabriel. ¿Para dónde vamos? Para la María del Peñol. En el Peñol. ¿Qué vamos a celebrar hermano? El día de... Del Espíritu Santo de Pentecostés. ¿Sí o no? Bueno, haga una invitación pues a los otros niños como usted para que vengan a participar. ¡Venga, véngale! ¡Venga, véngase! ¡Venga, es cierto! ¡Venga, se ven a Pentecostés o no! Muy bien. Chao. Oiga, chao pues. Chao, padre. ¿De dónde vienen? ¿De dónde vienen? Del Peñol. Del Peñol. ¿De dónde vienen? ¿Ustedes ya dónde vienen hermano? De Manizales. De Manizales. ¿Todo bien o no? Bien, sí, señor. Eso vea. Ahí está ofreciendo las cositas para que le colaboremos al hombre. Pues y listo. ¿De dónde vienen? De Medellín. Muy bien, bienvenida. ¿De dónde vienen? Del Peñol. A ver, de aquí. De Medellín. De Río Negro. Bienvenidos ustedes. De Santuario. De la avenida Concordia. Concordia. De Guamito. Guamito. Y aquí están las empanadas de Doña... Yolanda. Doña Yolanda. Vea, muy buenas. ¿Sabes María? Mejor dicho, oiga, de Medellín, de Santuario. Esa gente va a venir a disfrutar del pentecostés personal. ¿Aquí ustedes de dónde vienen, hermano? De Concordia. ¿Concordia? El Peñol. El Peñol. Gómez Plata. Gómez Plata. Arriba. ¿Ustedes? Concordia. Concordia. A ver, ¿quién más? ¿Quién más? ¿De dónde vienen? Concordia. Ya, ya les pregunté. El Peñol. Ay, María. ¿Ustedes de dónde vienen, hermano? La Meseta. ¿De dónde? La Meseta. La Meseta. ¿Y ustedes? También de la Meseta. Aquí está el hombre, ¿eh? Oiga. ¿Qué está el hombre que está escribiendo este hombre? ¿De dónde viene usted? Tenía el porvenir de Marinilla. Marinilla. Oiga, María. Esto va a estar muy bueno en este pentecostés vicarial de esta zona de San Simón y San Judas. Así que vamos, vamos preparándonos para... Sigue llegando la gente, sigue llegando. A ver, a ver, ¿de dónde vienen? ¿De dónde vienen? Estos están bajando desde Chivero, vea. ¿De dónde vienen? ¿De dónde vienen? Vea, vienen, vienen, oya. Ustedes se van a ir caminando, se van a ir en Chivero. ¿Cómo es la cosa? Vale, pues, hágale pues, bájense y pague el pasaje. Vámonos, vámonos. Vámonos, vámonos caminando, ¿sí o no? Sí, padre. La idea es hacer la peregrinación del pentecostés en el día de hoy, vicariación, ¿sí o no? Claro, padre. Saludos, 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 bienvenidos, bienvenidos, bienvenidos a todos, bienvenidos, bájense pues que vamos a caminar, bájense que vamos a caminar, hágale pues. Bienvenidos a todos, a ver, a ver, bienvenidos, vamos a caminar el día de hoy, ahí van llegando todos los hermanos de las diferentes parroquias, ahí está el padre, hola padre, bienvenido padre, ¿cómo está? Muy bien, aquí va llegando el padre, ahí va llegando toda la gente de San Rafael, vea. ¿De dónde vienen? Hermano, ¿de dónde vienen? Muy bien, gracias por venir, gracias. Gracias, gracias, vea. Esta fiesta que hoy, el día de hoy, el día de hoy, el día de hoy, con un bonito día, muy organizado, todos. Ahí llegó la vicaría, a ver, ahí llegó, llegó la parte, la pesada, venga aquí, aquí está, vea, el padre, bienvenido. Bienvenido, bienvenido al padre Alexander, ahí ya se va llegando la pesada de la curia, así que, hija de María, vamos a saludar a toda esta gente que viene el día de hoy. Bienvenido. ¿A dónde vamos? Para el Marial. ¿Qué va a hacer allá? A rezar. A rezar. A darle gracias a la Virgen, al ayudamiento del Espíritu Santo. Muy bien. Vamos a hablar entre ustedes. ¿De qué parroquia viene usted? De la transfiguración. Del Señor, en el Señor Antioquia. Si por el mundo lo son, sin conocerse va, niegues nunca tu mano, al que contigo está. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Dios te salve, María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Dios te salve, María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Dios te salve, María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Estamos en la peregrinación del Pentecostés Vicarial, San Simón y San Judas. Aquí estamos ya llegando a nuestro sitio que es el Marial, un sitio hermosísimo en donde vamos a celebrar todos juntos el Pentecostés Vicarial. Gracias, agradecemos a todos los que hacen posible esta peregrinación, así como a todos los que se han unido a nuestra peregrinación en el día de hoy. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Bueno, vamos a ver. Este es el templo natural, la divina pastura, el Marial. La gente está esperando, pero falta esperar que lleguen los demás. Vamos a hacer un sondeo por aquí. De la Virgen María, que es la que hoy nos acoge, que es la que hoy nos acompaña para que junto con su Hijo Jesucristo y con todo el misterio de la fe, nosotros hoy recibamos al Espíritu Santo y nos consagremos a Dios y consagremos nuestra vida, consagremos todas nuestras familias. hö We are a Jesús. Sonido. 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 Y decirle que solo eres fiel Tu amor, muévete en mí Tu Espíritu, muévete en mí Muévete en mí Tu Espíritu, muévete en mí Muévete en nosotros, Espíritu de Dios Abrimos nuestro corazón, Espíritu Santo Agradecemos a Monseñor Flavio Calle Zapata Por su participación en este Pentecostés Vicarial Bendiciones para todos